Saludos Gamer Intrépidos, soy Ferescript y hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de los videojuegos. Pero no en cualquier mundo, sino en aquello que desafía hasta un gamer más experimentado. ¿Listos para el Top 5 de los videojuegos más exigentes y complicados? ¡Vamos allá! No nos engañemos, cuando encendemos nuestra consola o PC, queremos aventuras, desafíos y experiencias intensas. Queremos sentir la adrenalina, no simplemente cambiar de canal como si fueran Splits. Hoy vamos a explorar esos juegos que hacen latir más rápido nuestro corazón y nos ponen al límite. ¿Preparados para el desafío? En el quinto lugar, retrocederemos en el tiempo con Guns Goblins, una obra maestra de Capcom que nos pone en la piel de Sir Arthur, enfrentándonos a zombies, demonios y jefes finales colosales. Una odisea arcade llena de peligros y escenarios tenebrosos. En Guns Goblins, la recreativa del culto de Capcom nos propone una historia que aporta poco nivel argumental, pero uno de los escenarios más rocambolescos y exigentes en las recreativas de hace más de 30 años. Sir Arthur ha de rescatar a su amada secuestrada por el malvado Astaroth, a lo largo de siete tenebrosos niveles en los que el peligro puede aparecer desde cualquier rincón. Zombies, demonios y espíritus que nos complican nuestro avance y colosales jefes finales que intentarán robarle alguna de las escasas vidas de las que disponemos. La última adaptación del título apareció en la consola virtual de Wii U en 2013, aunque la proyección de las sagas se ha extendido generosamente con secuelas, spin-off y cameos. En cuarto lugar, nos sumergiremos en un mundo postnuclear con Stalker, Shadow of the Chernobyl. La dificultad no solo radica en enemigos, sino en la supervivencia en condiciones extremas. Cada bala y pisadas cuentan y las decisiones afectan a nuestro destino en este apocalipsis radiactivo. En Stalker, Shadow of Chernobyl, a pesar de las varias complicaciones de cara a su salida, el shooter en primera persona del estudio ESC Gamer War nos demuestra que la dificultad no solo se establece en los patrones de diseño de niveles o la inteligencia artificial de los enemigos, En un mundo paralelo y apocalíptico donde un desastre nuclear desata sus consecuencias, nosotros deberemos adaptar y sobrevivir en una de las condiciones extremas y donde cada bala y pisadas tienen su consecuencia. En Shadow of Chernobyl, no hay vehículos ni atajos. Deberemos vernos por el complejo y enorme mundo a pie y doblegarnos al cansancio y al hambre. La interactividad con los personajes, los jugadores y los riesgos de las misiones que aceptamos para prolongar nuestra exposición a la radiación y a los mutantes son parte de la esencia del juego y que definitivamente plantearán al jugador una serie de situaciones límites muy crudas. No solo se trata de tocar canciones, sino de enfrentarse al desafío sobrehumano de Tron, de Fear and Flames, de Dragon Force, una prueba de resistencia para tus dedos que solo los dioses del metal pueden superar. En Guitar Hero 3, para muchos el género de los juegos musicales tocó techo en Guitar Hero 3 y las razones eran muy sencillas, un formato maduro y perfeccionado, una base de jugadores bien asentada y un repertorio de canciones espectacular. Sin embargo, lo que muchos recordarán es la experiencia de sentirse una auténtica estrella del rock en los niveles más difíciles del título. En lo personal, he conocido a guitarristas sacar menor puntaje que lo que yo en el juego. Sin embargo, la canción final del juego marcó un antes y un después. Y es que, sin completar Tron de Fear and Flames, de la formación Dragon Force, era muy difícil en los modos sencillos. Era un desafío sobrehumano en la versión difícil del juego y que no solo exige nuestra absoluta dedicación, reflejos y habilidad. Aquello era toda una prueba de resistencia para nuestros dedos con 5 minutos intensivos para dejarnos las huellas dactilares en el intento. Conseguir el 100% en el nivel experto es un privilegio reservado solo para unos pocos dioses del metal. En el segundo lugar, nos sumergiremos en la oscuridad de The Legends of Zelda Majora's Max. Un juego que nos desafía a aprovechar cada minuto en un mundo que enfrenta la inminente catástrofe. Un título oscuro y singular, que va más allá de la típica aventura de Link. En The Legends of Zelda Majora's Max, para Nintendo 64, la continuación directa del icónico Zelda Ocarina of Time resultó ser toda una salida de la tangente. Y bien, el héroe de Hyrule había explorado con anterioridad mecánicas con las que sacar provecho del paso del tiempo. Ahora deberíamos imprimir al máximo las 72 horas que nos quedan antes del fin del mundo, siendo además el título más oscuro y singular de toda la saga. De The Legends of Zelda Majora's Max sería reeditado gracias a la consola virtual, y más recientemente, junto con una adaptación para Nintendo 3DS. Con mejoras técnicas, el uso de las dobles pantallas nintenderas, con una consola conmemorativa para celebrar la ocasión. Y ahora llegamos al primer lugar con Kupke, un festín visual inesperado de las caricaturas de Fleischer. No solo enfrentamos a jefes finales, sino que en cada salto y bloqueo cuenta, listos para el desafío que pondría a prueba. Su destreza en los mandos, el exquisito apartado artístico de Kupke, inesperado en las caricaturas de la factoría Fleischer, es una trampa mortal. Para superar el Run Gun, el estudio MDHR, centrado en las batallas contra enemigos finales, no bastará con acostumbrarse a las rutinas de ataques de estos. Es un muy cuidado acabado artesanal. También deberíamos medir cada salto, dominar los bloqueos, incluso en el aire, y disparar a todo lo que se mueva. Todo un festival visual con una banda sonora a juego, pero Kupke, ante todo, es un título que llevará al límite nuestro dominio del mando de Microsoft y la ergonomía de los Joy-Cons de Nintendo Switch. Y como regalo extra, adentrándonos en las tinieblas con Dark Souls 3. En este mundo, las criaturas son implacables, los desafíos son innumerables, y la colaboración de otros jugadores solo agrega más capas de dificultad. Bienvenidos al mundo del reino de Lory, donde cada rincón es una prueba inevitable. En Dark Souls 3, dos entregas consagradas y un Bloodborne, que había comenzado a desatar el potencial del estudio en la actual generación de consolas, había llegado la hora de superar las supervisiones de los fans de la saga y precisamente darle un giro de tuerca al concepto del juego difícil. En Dark Souls 3, encontraremos criaturas implacables, enormes bestias que apenas pueden desplegarse por completo en pantalla y montones de maneras de ser derrotados. Y es que, en la saga de From Software, se ha ganado ese San Benito a pulso. Además de la nueva dificultad que hay que sumarle a las tropelías del resto de jugadores. Definitivamente, en el oscuro reino de Lory, no hay apenas rincones en los que nos podamos ocultar de nuestro inevitable destino.